El Parque Natural de Chiribiquete es una de las 42 áreas protegidas de Colombia. Son 42 mil kilómetros cuadrados que despiertan la codicia de algunos. De estos, se han devastado 8 mil 531 hectáreas, equivalentes a 8 mil 500 canchas de fútbol. Frente a los procesos de ocupación, precisamente tenemos identificados los diferentes polígonos alrededor del parque, en donde se viene presentando transformación, deforestación e implementación de actividades no permitidas como la ganadería y en algunos puntos pequeños cultivos ilícitos. En el Parque Chiribiquete, por los daños ambientales, ya hay acciones. En contacto con la naturaleza, en uno de los pulmones del mundo aquí en Cundinamarca, según el reporte del Plan Artemisa contra la Deforestación, ya van más de 16 personas capturadas dentro del cartel de los 40 principales deforestadores, en zonas como Caquetá, Sur del Meta, Putumayo y Guaviare. Y se han recuperado más de 20 mil hectáreas, porque deforestar no es buena idea. Por su parte, el IDEAM identificó la creciente actividad de deforestación en zonas como la Andina, con un 44%, seguida de la Amazonía con un 38.6%, la Pacífica con 9.35% y el Caribe con 6.69%. Gracias. ¡Gracias!